A ver mi jefe, nos han estado preguntando mucho cuando es el próximo arribo masivo que se prevé para que la gente más o menos sepa y esté al pendiente no nos ha tocado porque pues eso no se predice con exactitud de repente se da, salen y pues al que le tocó la suerte de estar aquí cerca miren nomás que chulada, que delicia un cocodrilito dicen las amigas hay y con la toca eh tiene muy buen acto estamos ahora en Ixtapilla mas o menos como una una distancia aproximada de donde venimos de Aquila para acá como 40 minutos Rafa que serán desde Aquila desde Aquila que venimos para acá como 40, 45 minutos y estamos en Ixtapilla aquí a espaldas de nosotros para acá atrás está el campamento tortuguero Punta Ixtal donde salen a desovar miles y miles de tortugas y ahorita vamos a aprovechar para conocer la panadería de aquí de Ixtapilla y también para preguntarle información acerca de de la salida de las tortugas del desove masivo de la ribazón masivo porque nos han estado preguntando mucho amiga nos han estado preguntando mucho ven aquí primero les vamos a mostrar el el horno que está bastante calientito ya terminaron de hornear el pan desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana ok oigan nos han estado preguntando mucho que cuando es el próximo arribo masivo cuando se se tiene previsto a ver amiga si nos puede compartir por acá está nuestra amiga sabe que ya nos había regalado pan muchísimas gracias la vez pasada y regresamos porque está rico el pan la verdad está rico dijimos vamos a pasar a aprovechar pero si le digo nos han estado preguntando mucho cuando es el próximo arribo pues es de de julio de julio ok a ver mi jefe nos han estado preguntando mucho cuando es el próximo arribo masivo que se prevé para que la gente mas o menos sepa y está al pendiente yo les digo que es un fenómeno muy poco predecible con exactitud pero mas o menos ustedes tienen una noción de la fecha para no fallar esto viene como del 15 del 5 al 20 de julio del 5 al 20 de julio ya escucharon ustedes la primera ribazón mas sin embargo dentro de ese margen no hay un numero exacto puede haber osea que puede haber alguna en abril mayo puede haber alguna pero lo efectivo lo que nosotros esperamos es de julio para adelante ya eso es ya sin tocar baranda ok porque lo demás es que a ver si llega osea que no pero no es muy seguro pero el fuerte el fuerte es en julio 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 agosto septiembre octubre y noviembre ok eso es tiene que tener una ribazón mínimo o dos por mes o una segura por ejemplo ustedes que son de aquí que ya les saben se dan cuenta en algún aspecto del mar cuando ya se viene osea avisan como se dan cuenta ustedes ya se empieza a ver que vienen ya cuando ya vienen veinte tortugas después vienen cincuenta y luego vienen cien osea ese es el aviso ese es el aviso de que se va a venir la ribazón masiva ah ok ok y ya en la ola se empieza a ver que ya han salido cabezas ah ya ya salen muchas salen poquitas pero ya empiezan a ver ahí es donde ya se dan cuenta ustedes que ya viene ya viene ok si porque a mi me preguntan mucho jefe me preguntan mucho oye cuando es la fecha les digo pues miren para ser sinceros ni a mi me ha tocado porque cuando nos han dicho y venimos al día siguiente o al otro día ya llegamos y ya son muy poquitas pero el arribo masivo el masivo el masivo no nos ha tocado porque pues eso no se predice con exactitud de repente se da salen y pues al que le toco la suerte de estar aqui cerca y se viene para aca pues las alcanza las alcanza a ver pero en si es muy poco tiempo el que se tiene como para avisarle a la gente yo les recomiendo por ejemplo que sigan la pagina de Punta Ixtal que ahi es donde de repente suben la informacion saben que ya se esta dando las primeras salidas de las tortugas quiere decir que ya en cualquier rato se va a dar pero el aviso ocurre pues de un dia para otro y si te toca venir pues te toco la suerte y si no pues aunque sea verla por fotografias o videos que nos ha compartido por aqui nuestra amiga pero si es un fenomeno muy poco predecible vaya a nosotros que estamos en Lázaro que nos queda como a 3 horas se nos ha hecho un poquito complicado pero esperemos que este año este pues ya nos toque porque queremos ver ese arribo masivo mi Kike y Rafa si la yo nunca la viste no te ha tocado tampoco yo nomas en videos pues los que me ha compartido aqui nuestra amiga que nos ha hecho el favor de mandarnos pero pues esperemos que en este año ahora si ya ser bueno yo creo que la de julio esas si ya duran hasta 8 dias osea que pero 4 dias no le tardan mucho porque a lo mejor a veces duran 4 dias hasta 8 dias y ya las de agosto y septiembre esas duran hasta 22 dias osea que ya las de agosto y septiembre eso lo tenemos mas o menos previsto nosotros ok pero las primeras esas de julio y agosto son de 4 a 8 dias a ver si nos te hace el favor por aca nuestra amiga de darnos el aviso para venirnos en cuanto podamos y poder presenciar un arribo masivo de aqui de extapilla y bueno tocante al tema del pan usted es el que hace el pan jefe asi empezamos trabajando ya cuantos años de experiencia elaborando el pan 14 años yo antes yo trabajaba en la musica antes ah es musico usted tambien si tocaba tocaba en un grupo llegamos a traer un autobús propio del grupo como se llamaba el grupo la realeza que tipo de musica tocaban le llaman calent música calentana tierra caliente como tocan aqui la nobleza guililla es casi similar nomas que le diferenciamos un poquito nosotros yo llegue a ser compositor del grupo y trae algunas canciones estoy registrado en univision ah tiene registro de sus canciones si y el de autor tambien en el de mexico tambien tengo el registro pues y le gusta mucho a la gente la musica ahorita un grupo descarga esta grabando grabando una cancion mia que le pusieron ellos la carne asada asi le pusieron y lo esta moviendo ya me había retirado de componer y un amigo viene y me dice oye dice vale unas canciones que grabaste que compusiste en la realeza pegaron orale yo cuando me salio de la musica aventé hasta la libreta para grabar para componer y ya cuando me dice el pues bueno dije si empece a escribir y esa cancion esta sonando nos puede compartir una pequeña estrofa para que la gente si la llega a escuchar sepa que usted la compuso a ver como dice a ver hija no me acuerdo como esta si yo la compuse pero dice ponle cerveza a la troca tambien carne para asar mas o menos asi empieza la musica luego por si la llegan a escuchar que sepan que usted es el compositor como lo conocen por aca jefe en Ixtapilla por Camacho por Camacho Carlos el Panadero de Ixtapilla ok pero es asi asi esta mas o menos asi estamos pero estoy jugando con otra cancion ahorita a ver si cuando vengan ya la tengo terminada perfecto entonces aparte de la musica tambien le dio el gusto por el pan ah si pues ya dije que voy a hacer me sali de la musica y pues ya puse a trabajar hasta mi señora tambien aqui trabajando aqui somos un equipo es un negocio de familia vaya si si mi hijo mi nuera mi hija y mi esposa ok muy bien hasta la del faro viene a ayudarnos cuando nos sentemos con mucha tarea sabes que mañana te esperamos ok perfecto nos ayuda a ver entonces comparte a la gente los dias que hacen pan para la gente que de repente viene al campamento punta y tal que tambien sepan que aqui a un ladito porque este es parte del campamento miren aqui a espaldas esta la panaderia que sepan que dia hace pan para que la gente se lleve un rico pan porque yo lo recomiendo al 100% esta muy bueno la verdad el martes a las 6 de la mañana ya hay miercoles martes miercoles jueves viernes y sábado perdón viernes y sábado martes miercoles viernes y sábado son los dias que usted hace pan ahi esta gente para que tengan el dato martes miercoles viernes y sábado 6 de la mañana desde las 6 de la mañana ya lo encuentra aqui el panecito calientito para que se lleve para su cafe para su chocolate y disfrute algo de aqui de Ixtapilla mande por aqui ah miren el domingo tambien hay pizza dice aqui la amiga para que la gente se venga las hemos pedido desde el Duinas hasta Maruata hasta Maruata llevan tambien ok pues ahi tienen el dato aparte de venir a disfrutar las playas aparte de venir a ver las tortugas tambien se puede llevar un rico pan elaborado aqui en Ixtapilla por el señor Camacho y su familia que la verdad yo lo recomiendo como les repito lo recomiendo porque ya nos tocó probarlo la otra vez ayer tambien que pasamos hacia alla nos llevamos unos panecitos que nos regalaron muchisimas gracias y pues nos vamos a llevar para el cafecito miquique vamos a llevar alla para el trabajo un panecito si con un cafe hasta los camaradas van a salir ganones ahi miren se los vamos a mostrar el panecito como se le llama este el monete bonete y estos cocodrilos y bonetes vean ustedes que chulada ahi esta ese es el pan que les quedo el dia de hoy o hicieron poco esto fue para ah muy bien pero el pan que ya hicieron el dia de hoy ya se vendio esto fue especial para ustedes ah muchas gracias muchas gracias muchas gracias quiere decir que quiere decir que lo acaban muy rapido jefa si el pan vamos a las tiendas ah se reparten las tiendas osea ustedes ya tienen previsto sus entregas ah perfecto miren que bien que chulada que bueno a ver 50 piezas en las tiendas 50 piezas la mas chiquita es de 15 piezas ok 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 hasta paso de noria surtemos pan que dice rafa si estos ya los he probado yo allí en los cocodrilos en Maruata ajá yo me lo lleve pues me compre una coquita en el camino y me lo fui comiendo a gustazo a gustazo la verdad por eso le digo que yo lo recomiendo porque ya una vez nos obsequiaron el pan muchísimas gracias aquí a la familia y la verdad que nos fuimos comiendo pero sabroso con una con una coquita por ahí en el camino rafa como te caería uno de estos con un chocolatito rafa vean nomás que chulada bueno pues aquí se los dejamos amigos recuerden que está aquí atrás del campamento tortuguero punta distal no tiene pierde aquí está la calle miren esta es la calle que da y que comunica con la que entra hacia el campamento tortuguero así que no tiene pierde cuando vengan para acá pasen aquí a la panadería camacho martes miércoles viernes y sábado y los domingos son de pizza para que también prueben la pizza y aquí mismo se pueden comprar no sé si hay una tienda por aquí un refresquito para que se la baje también bueno por aquí se los compartimos y nosotros continuamos el camino para Lázaro Cárdenas porque todavía nos falta un tramito así que pues muchísimas gracias aquí a la familia que nos pasa la información para que la gente lo tenga en cuenta y esté pendiente del próximo arribo masivo muchas gracias jefe un saludo que quiera mandar a la gente que la conozca que lo conozca un saludazo para toda la raza que por allí nos ha apoyado gracias a los que empezaron a apoyarnos a comprar el pan cuando empezamos a repartirlo empezamos haciendo como 200 250 300 y ya ahorita pues gracias a Dios gracias a Dios que más bien que no nos alcanzamos más bien ya con varios pedidos que tenemos gracias a Dios que por allí estamos yo quiero agradecer a esos clientes y a los que nos empezaron a apoyar muy bien primero Dios y los santos por delante y van a seguir cayendo más todavía más bendiciones muy bien muchísimas gracias vamos a continuar nuestro camino y pues por aquí se los estamos compartiendo amigos desde Ixtapilla Michoacán aquí unos cuantos minutitos del faro de bucerías para que se ubiquen vamos Kike a ver un saludito también amiga aproveche un saludito un saludito para los que la conozcan un saludo a todos y pues que vengan a comprar pan aquí ok muy bien y si ustedes vieron el video de la ribazón masiva que nos compartieron de Ixtapilla fue aquí nuestra amiga fue ella la que nos hizo el favor de mandarnos gracias a ella ustedes pueden ver ese fenómeno natural que en muy pocos lugares se da y aquí en Ixtapilla es uno de ellos tenemos la fortuna de decir que es aquí en Michoacán así que muchas gracias por compartirnos amigos esperamos que nosotros tengamos la oportunidad si nos puede avisar le agradeceríamos mucho y vamos a estar pendientes del próximo arribo para venirnos inmediatamente en cuanto podamos para acá por ahí nos detienen las tortugas poquito les dice que nos aguanten a que lleguemos le dice que nos aguanten porque nos decían la vez pasada oye le decíamos vamos a ir tal día el miércoles oye no puede ser hasta el sábado pues déjenme le digo a las tortugas que si se quieren aguantar que si se quieren aguantar poquito para que salgan para esperarle a usted que pueda hasta el sábado pero no no se puede esto se da de un rato para otro y hay que venirse en cuanto pueda uno para poder presenciar esto así que bueno pues vamos a continuar el camino muchísimas gracias y desde aquí le mandamos un saludo a toda la gente de Ixtapilla y alrededores por ahí se van a ver en el video vámonos camaradas saludos a todos que chulada que delicia un cocodrilito dicen las amigas tiene muy buen ahí está miren tiene muy buen sabor a canelita sabe mucho a canela este pan a mi me gusta mucho el pan que sabe a canelita así que por eso nos paramos porque ya no lo habíamos probado antes la verdad muy buenas personas nos obsequiaron en un tour que venimos para acá para Ixtapilla veníamos con la esperanza de ver la ribazón nos tocó pero pudimos probar el rico pan que hacen ahí en la panadería Camacho ven ustedes se les va a antojar camaradas una delicia este pan con pura canelita para que sepa muy bueno aprovecho camaradas a alguien de aquí no le vamos a dar porque no se bajó ¿cómo? nos vamos a rimón a alguien de aquí a alguien de aquí de los que vienen del carro a alguien de aquí no le vamos a dar ¿quién será? no, ahí por ahí va a salir al que no vean al que no vean en el video al que no le dimos pan provechito provechito vamos a disfrutar este pan en el camino aquí finalizamos estamos llegando a esta bonita playa de pichilinguillo este video esto de pichilinguillo lo van a ver en el siguiente video así que no se lo pierdan porque les vamos a compartir un poquito de información de esta playa que nos han estado solicitando mucha información pero eso lo van a ver en el siguiente video así que por lo mientras finalizamos este video no sin antes agradeciéndoles como siempre el apoyo en cada una de las publicaciones de cada uno de los videos y los invitamos a suscribirse al canal si no lo han hecho suscríbase para seguir subiendo más videos para todos ustedes así que aquí finalizamos les mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos y nos estamos viendo en el próximo video saludos a todos la alberca marina natural vean ustedes que chulada de bahía tienen aquí en pichilinguillo ahorita la marea está bien tranquilita ¿no? es de sus mejores épocas del año para venir a disfrutar pichilinguillo sí ahorita como por ejemplo ahorita es porque no hay aire no hay aire